Oye, esta música va dedicada para el romperredes de la liga mexicana, en Nervalencia. No, 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 no existe defensa, que pueda parar la gambeta de Valencia. He visto equipos como piden clemencia, porque tiene el balón en Nervalencia. No, 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 no existe defensa, que pueda parar la gambeta de Valencia. He visto equipos como piden clemencia, porque tiene el balón en Nervalencia. En Nervalencia se lleva a su rival, con las L de Ecuador ya está listo para el mundial. Va a dejar en alto el nombre de Ecuador, porque es el hombre gol de nuestra selección. Un tipo humilde, como ustedes lo ven, recuerdo cuando él era el antelolo de Mene. La cogía, la llevaba, la guardaba, la traía, en su partido estaba en parte, llegaba y definía. Las letras del brujo, todas son bacanas, pero hablemos del romperredes de la liga mexicana. Que hace su fama, ganándose la luca, si uno lo conoce, es el antelolo del Pachuca. No, 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 no existe defensa, que pueda parar la gambeta de Valencia. He visto equipos como piden clemencia, porque tiene el balón en Nervalencia. No, 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 no existe defensa, que pueda parar la gambeta de Valencia. He visto equipos como piden clemencia, porque tiene el balón en Nervalencia. Que se preparen los arqueros y que pongan experiencia, que llegue una amenaza llamada en Nervalencia. Directamente del Pachuca para que el mundo lo vea, cuidado si mañana está en las ligas europeas. Metiendo, rompiendo, jugando como es, aunque lo extrañe la hinchada de Mele. Señores, esta música la voy a terminar, solo le pido a Dios que lo tenga que cuidar. Que lo bendiga a la entrada cuando vaya a jugar y que siga pa' delante manteniendo la humildad. No.